Las villavesas y los usuarios se adaptan a la nueva normalidad. Si no eres un usuario frecuente, debes saber que ahora el uso de mascarilla es obligatorio, la entrada es por detrás y no se permite el pago en efectivo. Salvo puntuales excepciones, autoridades señalan que se están respetando las normas. Sí, bueno, los datos indican que se está comportando perfectamente. Siempre hay algún caso aislado de alguien que no quiere ponerse la mascarilla o cosas un poco extrañas. Pero bueno, aparentemente todo funciona con normalidad. Con el paso a la fase 1, el uso de villavesas en la última semana se ha incrementado un 30%, un hecho para el que ya están preparados con más unidades y con nuevas medidas de seguridad. ¿Qué va a pasar? Que si seguimos aumentando el número de viajeros en cada autobús, es probable que, por ejemplo, tengamos que tomar alguna medida como que en vez de entrar por la puerta del medio, tengan que entrar por la puerta delante. De cara a un futuro no tan lejano, ya se plantean otro tipo de medidas para reforzar la seguridad de los choferes. En estos momentos lo que se está probando, testando o ya mirando unos modelos, son unas mamparas ya más físicas, más estándar, para proteger a los choferes y las choferes del trasiego de gente y de la posible carga viral que pueda haber. No.